Bienvenidos a las 8.45, hoy día lunes, Claudia Méndez Arreaza y Juan Luis Font. Estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Vamos a partir de ese trágico, espantoso hecho que se produjo el día de ayer en el municipio de Concepción, Sololá. Basilio Jucarán Lecha, el alcalde de Concepción, alcalde reelecto, así entiendo, fue linchado por una turba que le acusa de haber fraguado el atentado en contra de un ex contendiente suyo en las elecciones del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, el señor Jucarán Lecha, pertenecía al partido líder, después de haber sido él antes de la Unidad Nacional de la Esperanza. Y según entiendo, en ese atentado en contra del excandidato de la UNE, murieron dos mujeres, una turba enardecida, llegó hasta su casa, incendió vehículos, le vapuleó y le mató, prendiéndole fuego. Uno de sus hijos fue malherido y en términos generales, el Estado de Guatemala no logró impedir este espantoso hecho. Hoy nos acompañan para discutir sobre las circunstancias de este trágico crimen. Elmer Sosa, quien es viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación. Está con nosotros Mayra Vélez, quien es asesora del despacho del Ministerio Público, asesora de la Fiscal General en términos generales. Y está con nosotros también el profesor en Psicología Social y director de la Liga de Higiene Mental, Marco Antonio Garavito. Con Marco Antonio queremos hablar de cómo se producen esta clase de estados de emoción exaltada que conducen a que un grupo se convierta en asesino de manera colectiva. Pero quizás la primera pregunta arranca con algo que comenta Juan Luis mientras describe los hechos. ¿Cómo reacciona el Estado cuando escucha las llamadas, cuando le reportan el grito de auxilio de una víctima como el alcalde y no puede penetrar y no puede rescatarlo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo entran las llamadas? ¿Por qué no somos capaces de movilizar una fuerza tal que pueda rescatar a esa persona? Sí, buenas noches. Específicamente pues es muy importante analizar todo el contexto de la problemática que se dio el día de ayer cuando la Policía Nacional Civil recibe la información. Esta información era muy vaga. Se tenía información que estaba adentro del municipio, se tenía información que había evacuado en un municipio. Desde que se da el hecho, el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil hace contacto con el gobernador departamental y se hacen las primeras acciones. Se envía el personal que tenemos disponible en Sololá, el cual pues al llegar a la primera barricada pues no puede ingresar. Coordinamos inmediatamente a todas las fuerzas especiales porque es muy necesario hacer del conocimiento de la población que la fuerza especial es la capacitada especialmente para atender este tipo de problemas sociales. Esta fuerza especial tiene protocolos que seguir a efecto de evitar realmente que el daño sea mayor. Hasta el momento pues no teníamos información concreta, sabíamos que existían problemas, que habían más de mil quinientas personas aglomeradas. El evento inicia aproximadamente a las once de la mañana, en donde se tiene la información que hay personal aglomerado frente a la municipalidad, como en varios municipios hemos tenido y las manifestaciones se han dado sin ningún inconveniente. Lamentablemente pues se da esta situación, el Ministerio de Gobernación, incluso la señora ministra, da la instrucción de utilizar todos los recursos que tenemos a la mano. Pero no llegan todos los recursos. Se empeñan dos helicópteros específicamente para tratar de evacuar y hacer una evacuación aerotransportable. Sin embargo, al momento de sobrevolar el área pues ya teníamos la información de que habían personas calcinadas, ya la fuerza especial había ingresado, lo que nos impidió bastante fue que nos pusieron de barricadas niños y mujeres para no poder ingresar. A ver, don Elmer, solo déjeme revisar. En Concepción, Sololá, la Fuerza Pública, la Policía Nacional Civil, tiene una subestación con siete elementos. Así es. Es necesario que el televidente sepa que Concepción es un municipio generalmente pacífico, tranquilo, de siete mil habitantes, en donde no hay un índice de peligrosidad o de riesgo que haga que la policía envíe más elementos al lugar. Es exacto. Cuando ustedes se enteran, hacen llegar a las fuerzas especiales, pero se encuentran las fuerzas especiales provenientes del departamento de Sololá, de la cabecera. En primer lugar enviamos fuerza ordinaria, la que tenemos a la mano en el departamento de Sololá. Y después envían a los dos helicópteros. Enviamos a los helicópteros para que hagan un sobrevuelo y determinar realmente qué es lo que está sucediendo. Y nos encontramos con tres barricadas antes de ingresar al municipio. De esa cuenta, pues coordinamos a toda la fuerza especial que está en los diferentes departamentos colindantes. Y esta fuerza especial es la que logramos, con la que logramos ingresar con más de ciento cincuenta elementos de EFEPO. Ahora, yo quisiera continuar con la entrevista con el viceministro de seguridad y aprovechar que se encuentra acá para decir hasta qué punto se puede describir que este lugar no era conflictivo. Tenemos una serie de eventos que se denuncian desde el 2009, cuando se demanda la renuncia del alcalde, enero de 2015, cuando un grupo de la población viaja para demandar una solicitud de antejuicio. Y esta es la más reciente, en septiembre. Él ya ha sido reelecto, pero esta es la población que se presenta a la Contraloría General de Cuentas y lo que llega a denunciar es corrupción. Demandaban una investigación exhaustiva de hechos corruptos, decían ellos, del alcalde. Vamos a escuchar cómo entonces reclamaban apenas tres semanas antes del asesinato una investigación contra ese alcalde. Estamos del municipio de Concepción del departamento de Zorla. Lo que pasa es que de estos dos últimos periodos de la administración municipal, el alcalde y su corporación, verdad, han reportado muchos proyectos que en realidad no han sido ejecutados. O sea, que son los llamados proyectos fantasma. Entonces, hemos esperado estos últimos años para que las autoridades actúen, verdad, pero lamentablemente eso no se ha llevado a cabo. Entonces, por lo tanto, ahorita venimos como pobladores, no solo los que estamos acá presentes, sino que también los que están allá en nuestro municipio esperándolos a solicitar una auditoría forense, una auditoría física de estos proyectos que han reportado nuestras autoridades municipales, pero que en realidad nunca han sido ejecutadas y son millones y millones de quetzales y que es dinero que pertenece al pueblo. Por eso que el pueblo ahorita está solicitando y creemos ya el compromiso que han adquirido con nosotros la Contreras Generales, ya para la próxima semana estará llegando una comisión de auditores para verificar estos hechos anómalos que han reportado nuestras autoridades locales. ¿Cómo se llama el alcalde y de qué partido es? El alcalde se llama Basilio Juracán Lejá, del partido Líder. ¿Y de no llegar los auditores a la Contreras Generales, qué acción estarían tomando ustedes? La población va a tomar medidas de hecho. Escuchaban ustedes a Lorenzo Segec Jucaram. Déjenme que contextualice quién es él. Es el candidato perdedor postulado por la Unidad Nacional de la Esperanza y es la persona que es atacada ayer cuando viajaba junto con su familia. Cuando él es atacado y dos miembros de su familia resultan víctimas letales, entiendo, de acuerdo con los reportes de prensa, se junta la población y de inmediato el reclamo se presenta contra el alcalde reelecto. ¿No era esto un indicador de un conflicto serio que debía atenderse? ¿No existieron informes o alertas de parte de inteligencia civil que advirtieran que el nivel de conflictividad podía crecer hasta un hecho letal y trágico como el de ayer? Sí, sí, era. De hecho, de esa cuenta es que se destina inmediatamente al personal ordinario para atender esta situación. Sin embargo, el mismo personal ordinario es amenazado con que iba a ser linchado y que iba a ser quemado si no se retiraban. Ante esta situación, ante más de mil personas que están en una barricada con niños y mujeres, pues se opta por mandar a la fuerza especial. Paralelamente, hacemos las coordinaciones con el grupo FIAT para que se hagan sobrevuelos en el lugar y se destinan dos helicópteros, pero lamentablemente, como usted bien lo dice, el nivel de conflictividad creció. Viceministro, pero allá de parte de la fuerza pública, de parte del Ministerio de Gobernación, ¿alguna especie de reflexión, de autocrítica debieron haber actuado antes? Se perdió la vida de una persona y de una manera trágica y probablemente una persona que debió haber sido investigado por el otro crimen que se produjo en ese mismo día. Sí, de hecho, nosotros destinamos con la Subdirección General de Investigación Criminal grupos especiales para iniciar con la investigación correspondiente. Lamentablemente, el hecho se tiene la información casi hora y media o dos horas después que tiene relación con la manifestación que se da frente a la municipalidad. Mayra Vélez, usted lo ve desde la perspectiva del Ministerio Público. ¿Cómo queda el Estado de Guatemala? En términos generales, estamos organizados en un Estado para defender la vida humana. ¿Cómo queda el Estado de Guatemala sin poder cumplir con su función fundamental cuando ocurre un hecho de este tipo? Claro, nosotros tenemos que comprender y reafirmar que el sistema de justicia es un sistema, por eso se le llama así, porque está integrado por varias instituciones que cada una tiene que desempeñar la finalidad constitucional y orgánica para la que está creada. Realmente quedamos muy mal, nosotros en la parte del Ministerio Público, nuestra función pues es ejercer la persecución penal, que fue lo que hicimos desde el día de ayer en horas de la mañana, que empezamos a tener conocimiento de lamentable hecho que no se pudo, no pudo, pues nosotros no tenemos la capacidad como Ministerio Público, la reacción no nos corresponde. Pero sí, no pudimos como Estado, porque ahí sí que es como Estado que nos llama a la reflexión una vez más, que el tema del hinchamiento ya no puede ser parte de una de una vivencia de la comunidad, pero entendemos también, y eso es parte de lo que nosotros hemos hecho la reflexión al hacer presentaciones de nuestros planes de trabajo en la administración de la licenciada Aldana, es que nosotros debemos comprender, la clase política debe comprender que son facilitadores de un proceso de los guatemaltecos, en donde la seguridad y la justicia es fundamental. Si nosotros como guatemaltecos tenemos seguridad y justicia y generamos quienes en un momento histórico estamos desempeñando la función pública de seguridad o justicia, creo que la población va a estar en otra situación, pero si no le damos ese satisfactor, realmente es compleja la situación. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento, vamos a volver dentro de muy poco para conversar con Marco Antonio Garavito. Queremos tratar de entender cómo se produce ese estado de emoción exaltada que conduce a un grupo social a convertirse en asesino de manera colectiva.